Dividida por un río y conocida también como la perla del Danubio, descubre conmigo por qué Budapest es uno de los principales destinos para los trabajadores del sector tecnológico y la programación. Bienvenidos a... Hola, ¿qué tal? Si tú eres nuevo por este canal, mi nombre es Leifer Mendes, soy desarrollador de software y si tú quieres saber cuáles son las tecnologías que yo manejo día a día en mi trabajo, abajo en la descripción te voy a dejar los links hacia algunos recursos, así que por ahora continúa viendo este video. Bienvenidos a Budapest, la joya del Danubio. Esta fascinante ciudad es la capital de Hungría y una de las perlas más brillantes de Europa Central. Con una rica historia que se remonta a más de 2000 años, Budapest ofrece un sinfín de abanico cultural que combina lo antiguo con lo moderno. A lo largo de las orillas del majestoso río Danubio, vas a poder ver el parlamento húngaro, que se alza con orgullo como uno de los edificios parlamentarios más grandes del mundo. Las vistas son increíbles. Budapest también es famosa por las relajantes aguas termales, con más de 100 fuentes termales y spas que ofrecen un escape revitalizante y único. En resumen, Budapest es una ciudad que combina la belleza, la historia, la cultura y ofrece una experiencia única a todos sus visitantes, así como lo estamos disfrutando nosotros. Bienvenidos a Budapest. ¿Mudarías a Budapest? Sí. Sí, 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 total. Dime el dato curioso que te sabes de Budapest. ¿El coworker? Ajá, nuestro coworker, ¿dónde está? Nuestro amigo coworker. Nuestro roaming. ¿Dónde está? Nuestro roaming. Está metido, él dice que no sabe exactamente dónde está, pero pasó el puente, quiere decir que está en el lado de PES. Subió la montaña, arriba, donde está la escultura esa. Así que, sí, está por allá. Y interesante. Aquí andamos. Ahora sí lo podemos ver de día. Budapest. Este es un sitio turístico interesante. Ahora tal vez entremos. Es un mercadillo de cosas ahí muy tradicionales, creo. No me acuerdo. Una vez entramos, ¿no? Es un mercadillo de comida. Sí, aquí. Ya de una. Manu, ¿qué tal? Muy bien. Todo bien. Después de la comida. Es que después de la comida, sí. Estamos un poco como... No sabemos si estar sentados, echados o... Total. Total, total. Hace rato mencionabas el tema de cómo subir como nivel la experiencia. ¿Me puedes seguir como hablando un poco más del tema que llevabas con Bisael? Decías que había que enfocarse o que no realmente. Yo creo que... Yo siempre hablo un poco... O tengo la sensación de que todo el mundo puede contar una historia diferente, ¿no? Y como que los años también te dan esa perspectiva de que algo que te ha funcionado a ti no a todo el mundo le tiene por qué funcionar. Yo lo que te puedo decir es que a mí siempre me ha funcionado el hecho de encontrar algún tipo de proyecto que te motive. Y a lo mejor aprovechar esa oportunidad para salir un poco de tu zona de confort. Puede ser tecnológicamente, pero también puede ser aprender algo un poco como... Que pueda ser un poco como paralelo o incluso totalmente perpendicular a lo que estás haciendo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pues un proyecto en el que tengas que escribir, ¿no? O que tengas que hacer algún tipo de vídeos como tú puedes estar haciendo ahora. Independientemente de que si ese proyecto que tú en un momento empiezas con toda tu mejor ilusión de que vaya bien, al final vaya bien, siempre vas a aprender algo, ¿no? Y creo que es también como parafraseando una charla de Steve Jobs, que es muy difícil conectar los dots, ¿no? El connecting the dots, conectar los puntos. Es muy difícil mirando al futuro saber, voy a hacer todas estas cosas y si va a ser el plan perfecto. Pero mirando hacia atrás todos esos proyectos que has empezado, yo creo que es lo que te lleva a mejorar, ¿no? Y es muy... Yo creo que es difícil hacer la estrategia perfecta. Yo creo que siempre cuando eres un desarrollador joven siempre tienes que tener esa energía de probar cosas nuevas. a mí es lo que más me ha funcionado e incluso a día de hoy sigo pensando qué es lo que quiero hacer nuevo, ¿no? ¿Y tú tienes identificados cuáles fueron esos puntos durante tu carrera? O sea, desde que tú comenzaste puedes decir, oye, yo he pasado por tres niveles o por tres conexiones de puntos. ¿Tienes...? Pues, sí. Yo creo que empecé a programar con ocho años o así, una página web, nada importante como videojuegos. Digamos, esa fue la primera fase, nada. Digamos que incluso la idea de programación no era algo que tuviera en mente, era como más hacer una página web. La programación no era, digamos, un objetivo. Creo que el siguiente paso fue un poco la realización de que programar puede ser divertido. Yo llevé por eso porque no tuve una formación formal, ¿no? Es como que todo lo descubrí. Y después para mí la tercera fue empezar un nuevo proyecto, quería hacer un videojuego y en ese momento utilicé un proyecto open source. Para mí ese fue un gran momento porque fue, digamos, mi primera conexión con gente que sabía mucho más que yo, ¿no? Ok. Y fue siempre muy de cara a yo utilizar ese game engine y de forma un poco como egoísta, ¿no? Es decir, el game engine tiene algunos errores y en vez de hacer una issue, pues simplemente hacer un clon del proyecto e intentar solucionarlo. Solamente ese esfuerzo de a lo mejor tirarte seis horas intentando arreglar el back. Eso me dio a mí más, no sé cómo decir, más formación que… O más conocimiento realmente. Más conocimiento que muchísimas cosas, ¿no? Porque después, lógicamente, tú formas parte de una comunidad, hablas con otra gente, hablas la issue, preguntas y prácticamente cualquier proyecto que te puedas unir va a haber siempre gente que te ayude. Entonces, para mí ese fue un gran momento. El siguiente momento fue, a partir de ese game engine, yo conocí a otras personas y esas personas crearon una empresa en Estados Unidos, me conocían, siempre por estas comunidades, ¿no? Como puede ser ahora mismo Discord. Y me dijeron, oye, estamos empezando una empresa y yo fui allí. Fui un primer verano y para mí, bueno, eso por ejemplo fueron, yo cobré a lo mejor cuatro mil euros como un chaval de 16 años. También es verdad que en San Francisco, que me viví de puta pena, también te lo digo, ¿eh? Pero fue como ya como un salto, ¿no? Un buen salto. Yo cuando llegué ya para España, continué en mis estudios, pero ya como que tienes una base, ¿no? Y eso después se ve, tú preguntas a los recruiters y te van a preguntar siempre qué es lo que cobraste antes… Y es como que simplemente el hecho de marcar esos pequeños milestones, ya es como que te ponen ahí. Aunque sea verdad, sea falso, ya has cobrado eso anteriormente. Es como que sienta un precedente, ¿no? Y justamente eso, ¿tú crees que el mercado, bueno, por decirlo, el mercado europeo, está muy atrás en esa faceta en comparación al mercado americano? No tanto tecnológicamente, no tanto de talento, porque digamos que talento puede existir exactamente igual en ambos lados. Pero el tema de cómo se mueven las cosas mucho más, ¿dónde se mueve más rápido? ¿Dónde se cobra más? ¿Dónde puedes crecer? Hombre, esto es una cosa que es conocida por todas las startups ahora mismo, es que tú, si eres una empresa en BC Founded, en San Francisco, y quieres contratar gente, si quieres contratar a gente de Google, te vas a tener que pagar unas raridades, hablo a lo mejor de, yo qué sé, 250.000, 400.000 euros. Pueden contratar a gente en Europa, o gente en otras partes del mundo, pagando un buen salario, es decir, siendo competitivos. Aquí el problema es que para ser competitivos con el mejor talento en San Francisco tienes que pagar, ya te digo, casi medio millón de euros, o medio millón de dólares. Si pagas 100.000 euros en, digamos, en Europa, eres muy competitivo, puedes atraer a mucho talento. El trabajo remoto permite a muchas startups conseguir el mejor talento, pero tienen que ser a cambio de decir, vale, sí, pero no te vamos a dar una obligación de que tú tengas que estar aquí. Yo también veo que muchas startups están pagando solo los altos porque aún así siguen siendo más bajos que lo que tendrían que pagar por ser competitivos en el lugar en el que están esas empresas incorporadas. Y basado en tu experiencia, ¿crees que ahora en este momento hay menos o más auge en startups? ¿En cuál? En las startups, o sea, no sé si fue el año pasado o hace dos años como que se estaba contratando por un montón, un montón de personas. Ahora eso, ¿tú lo ves que ha bajado, se ha estancado? Hombre, yo creo que sí, ¿no? O sea, tú teniendo en cuenta que todas estas empresas, muchas de ellas están retrasando sus rondos de inversión, ¿no? Muchas están haciendo ampliaciones de las series A, es una ampliación de las series A en vez de cerrar unas series B. Y, lógicamente, hay una mentalidad mucho más grande de crecer, ¿no? Pero también con un poco más de forma más eficiente. Es decir, a lo mejor antes era como echar dinero al problema y crecer lo más rápido posible. Ahora es un poco como crecer, pero siendo más... Es decir, si no hace falta contratar, no se contrata, ¿no? O intentar... Como más cautelosos. Más cautelosos. Yo creo que sí que ahora mismo el mercado está más parado. Aún así, yo creo que... Yo he sido un defensor, como hemos hablado antes, de generalista. Saber de muchas cosas... Lógicamente, tú, después, de forma natural, hay algo que te interesa más y te vas a especializar. Es decir, digo, bueno, es que si tú al final tienes que controlar un framework... Lo vas a controlar. Lo que te gusta, lo vas a terminar controlando. Pero el tener una... Digamos, un conocimiento amplio, yo creo que te hace mejores alrededor en todo. Incluso si el mercado va cambiando, tienes... Aprendes a aprender, ¿no? Que es una cosa que hay que aprender. Aprendes a resolver problemas cuando no hay documentación. Tienes más capacidad de resolver problemas independientemente del lenguaje, ¿no? Porque muchas veces, joder, cuando tienes que resolver un problema gordo y realmente los ingenieros por lo que cobran es por resolver problemas. Claro. Y esa habilidad... Una de las mejores funciones de desarrollar esa habilidad es ponerte de vez en cuando, ¿no? En... 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 Hay momentos, ¿no? Es... No es... Yo no recuerdo como un... Un... Solo proyecto que ha sido tentador. Es como que un proyecto en algún momento de ese proyecto ha sido como... Pfff... Esto es... Es muy complicado. Eh... Tengo memorias de... Cuando hacía mis videojuegos. Eh... Tengo memorias de... En... En un momento determinado con Ionic. Hacemos una migración completa a usar web components con Shadow DOM. Eh... Que... Que era una cosa como que... Hacen una refactorización y fue como un gran... debemos utilizar esto y al final no sabemos muy bien si va a salir y fue como un poco complicado y en Quick pues lógicamente hay un reto tecnológico, hay un reto de marketing, de romper en un mercado que está, vamos a decir saturado, hay muchas opciones, no es como que llevamos ahí y somos los únicos y son retos Y en ese tema de Quick con el tema de marketing, ¿tú consideras que ese punto de marketing puede ser tan complejo como un reto no decirlo técnico sino mejor dicho, hay demasiado esfuerzo técnico en este producto que puede llegar a compararse a un esfuerzo a nivel de marketing Totalmente Quiero decir solo con marketing no vas a que decir, si tú no haces nada nuevo, da un poco igual lo que hagas pero puedes hacerlo más innovador del mundo si no hay marketing no es malo marketing es es explicar lo que haces es llegar a la gente es convencer a la gente la gente hay que convencerla es decir especialmente en un mercado cuando hay muchas opciones es decir, si fuéramos los primeros el primer framework que existe pues a lo mejor no es tan importante pero yo creo que es el mayor reto de Quick el mayor reto de Quick no es el creo que la parte tecnológica ya está más más pasada creo que incluso está más validada es decir, en algún momento incluso pensábamos esto realmente va a funcionar como pensábamos yo creo que sí se sigue mejorando hay un roadmap en cómo se pueden seguir mejorando ciertas cosas creo que a nivel técnico no hay un gran problema se pueden hacer grandes como digamos iniciativas y grandes proyectos pero no creo que técnicamente haya como un gran abismo yo creo que el mayor abismo es cómo sí, cómo convencemos a la gente de que realmente es algo innovador de que realmente les va a hacer la vida más sencilla de que realmente es algo que merece la pena aprender incluso aunque no lo utilices es algo tecnológicamente muy interesante y competir estás compitiendo y había una pregunta que hacían en el evento que consideran que Quick está listo para lanzarlo a producción más allá de un site project sí sí, sí, totalmente hay empresas que lo usan sí, sí, sí de hecho los mayores proyectos que lo están utilizando son los que están digamos un poco estresando ya ciertas limitaciones pero ciertos sí, bueno limitaciones actuales de Quick y son las que realmente están ahora mismo guiando los siguientes pasos en Quick es muy interesante porque claro por ejemplo es lo que está haciendo ahora mismo Misco con los insights el análisis de los símbolos es una cosa que por ejemplo lo llevábamos pensando desde que empezamos Quick que muy rápido fuimos capaces de ver que oye pues solamente se puede recopilar información y utilizar esa información para volver al compilador y era una cosa que no quisimos solucionar en ese momento porque no había caso de uso ahora ya incluso hay empresas que tienen ese caso de uso tienen operaciones muy grandes y que llegan incluso a detectar pequeños problemas y estamos y estamos solucionando entonces ese insights ese Quick Labs que está desarrollando Misco ya está teniendo impacto en eso y lo bonito de esto es que no lo estamos desarrollando en nuestra idea en la cabeza de cómo debería ser está desarrollándose junto con un proyecto que tiene estos problemas entonces eso mola mucho porque ya te digo antes era un poco más teórico y ahora es teórico y empírico total y lo mencionamos hace rato ¿cuál crees que es ese punto de que tú dices esto en Quick es complejo? o o sea para un desarrollador que vale puedes hacerlo en React porque lo tienes en tu mente y y que tú digas en Quick se puede tal vez estrellar aquí yo sí esa es buena pregunta pienso en si Quick cuántos conceptos tiene Quick cuántas ideas fundamentales tiene Quick es renderizado digo creo que la única que todavía yo sigo dándole vueltas es el visible task y los tasks si hay alguna manera mejor creo que muchas veces crea mucha confusión de cuál es este cuál es el otro no tengo una idea clara de cuál puede ser creo que que está desarrollado Quick y de una manera que se pueden adoptar nuevas ideas sin necesidad de tener que romper es decir si en algún momento estamos con una idea que puede funcionar mejor se puede añadir sin tener que romper eso va a ser una cosa fundamental para nosotros si lo que hay ahora va a funcionar es decir eso fue es lo que significa Quick 1 Quick 1 no significa que no haya errores o que no haya bugs significa que tú puedes construir una aplicación ahora y en 5 años sigue funcionando esa para nosotros es la idea que no significa que como en React React sigue siendo un framework o una librería que ha cumplido con creces la compatibilidad y no significa que React deje de innovar o deje de intentar innovar y en ese sentido creo que se puede hacer y la única manera de poder hacer es con la comunidad y con aplicaciones reales utilizándolo y descubriendo realmente cuáles son esos esos problemas reales y y con esos casos de uso intentar dar con alguna idea que que solucione el problema de de una mejor manera total tengo ahora que me acuerdo tres y tres preguntas más técnicas de quick y una está en el evento de barcelona me la comentó noelia que el used resource tiene los tres estados o las tres opciones de pending reject y la de data no funciona en el primer renderizado el pending vale esto es cuál es la explicación de esto la explicación de esto son dos cosas lo primero que hay un plan para para resolucionarlo ok pero no es una es que no es una ahora yo no lo veo como un back lo veo como una una feature una feature que no está implementada el problema es que el pending en SSR significa que en SSR se renderice pending y después la aplicación tiene que auto despertarse pero sin evento aquí no sería ni un visible task ni sería un concepto nuevo que es que se tiene que renderizar con el nuevo contenido esto lo podemos llamar out of order streaming es como streaming pero out of order porque no es como que tú vas haciendo un streaming de la html paras cuando estás listo lo sigues poniendo eso sería in order aquí lo que queremos es que o quien no está listo pongo pending y sigo renderizando y ahora out of order o sea fuera del orden o actualizamos es una feature que 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 se va a implementar entonces en ese caso en sí que se renderizaría el estado loading en SSR pero ahora mismo lo que haría es que pararía ahí se renderizaría en in order ahí pararía cuando está listo sigue se sigue renderizando vale te interrumpí o sea vale la otra pregunta es está el router el get ya se me olvidó el nombre no el router el router vale está el router el router y está el use resource básicamente para traer información vale cuál es la diferencia o cuáles son los casos de uso en el que se debería usar uno o el otro use resource es más antiguo que route loader use resource y hay una financiera fundamental route loader es una API del meta framework ok de quick city de quick city es decir está fuera del modelo de componentes es algo como al margen de los componentes antes incluso de ejecutar quick rendering los route loader es parte del router por eso se llama route loader es una parte del router nada que ver con quick que tiene unas ventajas vale digamos tiene unas ventajas ahora route use resource es parte del componente eso use resource podría funcionar sin sin quick city ok el problema de use resource es que es parte de un life cycle normal y corriente como un use task significa que cuando se hace cesar el use resource se va a ejecutar en el servidor pero si hay un update ese mismo use resource se va a ejecutar en el cliente es decir use resource no es una cosa que sea server only puede estar bien porque yo que sé si quieres hacer un fetch a una API que es pública y que si haces un cesar se ejecuta en el cesar pero cuando sea en cliente se ejecuta en el no tenga unas credenciales o algo claro y que incluso más fácil es que en el propio cliente haga la request original al origen original no tenga que hacer un al mío y al de mi servidor al otro servidor ese puede ser un resource un resource está muy bien cuando es que algo que quieres encapsular en el componente porque ten en cuenta que es un API del componente puedes encapsular una funcionalidad al final un use resource no es más que un use computed pero asíncrono ok es decir un use computed algo cambia da un valor no use resource es lo mismo pero asíncrono entonces se puede utilizar para hacer un fetch y otras cosas route loader es parte del routing entonces significa que se puede ejecutar antes incluso del renderizado un route loader puede cambiar los headers ok puede cambiar el status el HTTP status puede cambiar las el cache un route loader se ejecutan en paralelo se ejecutan se descubren inmediatamente la request llega al servidor se ejecutan todos los route loaders ten en cuenta que para ejecutar un use resource se tendría que ejecutar el root header el árbol y componente en algún momento se ejecuta el componente que tiene el use resource se ejecutaría el use resource todo ese tiempo digamos que hay un tiempo hasta que se ejecuta los route loaders digamos que tienen ese beneficio en términos de rendimiento de que se van a ejecutar todos en paralelo en el momento en el que la petición llega antes incluso de renderizar de hecho se puede hasta paralelizar el renderizado del html con la carga de los loaders cosa que en use resource no se podría entonces bueno también yo lo veo como un poco un experimento ver use resource se puede solucionar así ver como la gente se utiliza y ver un poco que patrones salen y a partir de ahí pues tener incluso como directivas más claras yo diría que si usas Quick City normalmente creo que un route loader sería la mejor solución es como digamos la primera opción que yo utilizaría y después si ves que no que a lo mejor ah pues mira esto no se puede lo pones en un use resource y otra ya una última pregunta para ir cerrando ¿qué podemos esperar de tanto de Manu en este próximo año? interesante pregunta yo tengo como como objetivo en en Quick digamos como crecer un poco más no solamente la parte técnica sino un poco la 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 ser una un poco una cara un poco más visible del framework es también como un proyecto personal de ser mejor habilidades hablando mejor habilidades explicando incluso escribiendo sobre diferentes temas y después yo creo que el framework ahora mismo tiene muchos retos técnicos también que hay que solucionar y ahí pues estoy súper emocionado de trabajar en ellos crecer con la comunidad contigo con los otros héroes que tenemos en 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 hay muchísimas cosas que hacer entonces es difícil un poco de 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 hacerte una lista ahora mismo pero con mucha energía ¿no? importante con motivación y como con un camino ¿no? con un enfoque pues esto es parte de lo que estamos haciendo en esta serie de Hackeando Destinos así se llama la serie ¿Hackeando Destinos? bueno bueno tiene buen nombre todo ¿no? buen nombre Hackeers por ¿no? como era la serie esta de esta diferente pues mano muchas gracias por este tiempo y nada continúa viendo chao que maravilla le he hecho esa pregunta siempre y nunca llegamos a un proceso porque es una pregunta muy complicada de ¿cómo llego como developer al siguiente nivel? hay que definir cuál es el siguiente nivel vale ahí vamos para mí el siguiente nivel pensando quizás un poquito de manera egoísta yo creo que a la comunidad yo he devuelto con creces lo que en su momento yo consumí de la comunidad ¿no? ¿qué significa eso? que no quiero seguir colaborando no sino de que ahora yo tengo como que pensar en marca personal estoy soy Dominicob pese a él y aquí estoy yo ¿no? pero pero eso es otro yo lo hago como otra rama de otro nivel yo por ejemplo lo que veo es que puede ser el el contribuidor open source más importante del mundo como no hables de ello no te conoce ni Dios sí sí o sea por ejemplo hablamos con por ejemplo Matías el proyecto Aramovit tiene ¿cuántos? los 10 millones de descargas una barbaridad si no sales a hablar no te conoce ni Dios ¿no? y después también hay un problema que es que si solamente hablas pues yo tampoco es como si eres un devrel que no realmente no creas valor para mí no es vaga por la manera y eso que en el caso de VIT por ejemplo ha tenido la suerte de que justamente estaba muriendo Create Create React App se llamaba ¿no? sí estaba como ya en las últimas porque muchas personas estaban diciendo no porque creamos esta folding que no sabes y tal y surge esto que es una solución magnífica para crear cualquier proyecto en TypeScript y yo creo que hubo suerte aparte de que la herramienta es muy buena obviamente pero salió como en el momento adecuado hubo mucha historia interesante sobre VIT ¿ah sí? ¿como cuáles? sobre la creación de VIT cuenta cuenta comparte aquí con nosotros la creación de VIT si nos ponemos como atrás atrás ¿no? es Rollup sí lo crea Rich Harris el creador de ZVEL crea un nuevo bundler de ¿cómo bundler? de de JavaScript sí muy experimental y muy con la idea de ESM nada no hay ni como modules nada se viene a utilizar pero realmente Rollup por su filosofía no resuelve otro tipo de problemas ¿no? llega un momento en el que los navegadores empiezan a tener soporte ESM y hay muchos proyectos que salen en un momento determinado había Pica no sé qué Snowpack Snowpack fue creador por ejemplo de bueno Snowpack y VIT más o menos en el momento VIT lo crea el creador de VIEW de EvanJu sí con la idea de decir vamos a ver ahora podemos en development realmente no hace falta hacer bundling podemos hacerlo que directamente los módulos VIT se crea utilizando ESBuild y los plugins era un plugin para el desarrollo y un plugin para producción para producción que era de Rollup que es que es ahora es unificado es solamente creador ok 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 en ese momento Snowpack lo crean los creadores de Astro Astro Snowpack es lo antes de Astro Snowpack en ese momento VIT tiene ese nuevo sistema con múltiples plugins tienes que hacerlo dos veces y Snowpack hace lo mismo pero con un módulo unificado vale en ese momento Evangui va a sacar la versión 2 y dice o la versión 1 y dice no va a haber versión 1 de VIT ya porque Snowpack lo hace mucho mejor se para la versión y VIT se rehace para para tener un módulo un sistema de plugins unificado vale y ahí sale VIT 2 que es el mismo sistema de plugins de Rollup para para todo para Bill y para en ese momento están los dos no saben cuál va a ganar VIT empieza a ser más popular y tal pero no está claro qué pasa en ese momento Svelte estaba usando Snowpack porque era un bando pero Svelte dice joder macho voy a utilizar una política o algo para ver qué se utiliza y VIT utiliza Rollup que es lo que él ha creado en su momento entonces en un momento muy clave Svelte se pasa de Snowpack a VIT y hay como un movimiento de bueno todo el mundo va como más a VIT en ese momento también Snowpack crean Astro y Astro es mucho más popular que Snowpack o tiene como más tirón entonces dejan Snowpack abandonado y llega un momento incluso en el que Astro pasa a VIT entonces Snowpack está eliminado y ahí ya empieza ya como en uno detrás de otro pero ahí como también como en un momento en el que no estaba claro que VIT fuera a ser el y yo creo que en el futuro será porque Webpack se ha quedado un poquito no creo decir obsoleto pero es llevado obsoleto yo creo que no, no obsoleto sí es que no sé esto va a salir públicamente Webpack no ha sido normal no y era súper complicado en la curva de aprendizaje de Webpack es como un dolor de cabeza y era como todo muy complicado intencionadamente yo supongo que no era su intención pero 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 volviendo al punto principal mano y tú me disculpas que el paciente soy yo mano Evan Yu ya ha resuelto su vida el desvel también el paciente soy yo mano en el momento que estoy sinceramente estoy yo no me puedo quejar yo gozo del cariño y respeto de la comunidad conocido a personas súper interesantes como Leifer mira como todo surgió por un mensaje que me escribió hace casi dos años y desde ahí nos empezamos a ver y mira estamos compartiendo un viaje correcto que eso yo es lo que más valoro también de la comunidad las personas que he conocido pero llega un momento donde de manera egoísta quiero como decir oye a dónde voy el siguiente año y medio dónde me veo que es una pregunta que me pregunta Mariana que de aquí a un año dónde te ves de aquí a dos años a dónde te ves y no soy capaz de responder pero ni profesional ni personalmente también he de ser sincero que en lo personal yo me he dado por vencido ya lo personal está perdido yo quiero rescatar lo profesional centrarnos en una sola cosa después ya veremos ya no, no si lo otro te ha perdido bueno lo personal te ha perdido pero como vas a tener un profesional venga consejo para mí a ver yo creo que todo el mundo de una manera u otra está siempre como pensando en eso da igual lo que has conseguido siempre siempre hay un tweet no sé de un músico se llama Levels Levelsio me suena viene a decir algo así como me decía alguien tú ya generas dos millones de euros en revenue al año como solo como solo entrepreneur ¿por qué meterte en estos problemas a la de a ver que van a tratar gente y es en el momento en el que te paras de intentar conseguir un nuevo reto es como que mueres en cierto cuando te ves mayor como que pierdes sí, sí, sí totalmente es una cosa de decir esto nos pasa a todos y depende de donde estés pues busca siempre lo que quieres hacer lo siguiente a mí lo que me ha funcionado siempre es tener mis propios proyectos ya, por mijo